de la vivienda. Cada quien saque sus conclusiones y ahí me van a decir si ustedes creen que iban a bajar los costos o realmente iban a subir. ¿En qué sentido? Si yo me dedico a los servicios parciales de construcción y tú, constructora, me contratas a mí, el beneficiario directo pues iba a ser la constructora, pero el que está prestando el servicio parcial de construcción, ¿no? ¿A qué me refiero? Es decir, el que está dedicándose al servicio parcial de construcción, él le está comprando los materiales, pero los va a comprar con IVA. Y el IVA al facturarme a mí se convierte en exento. Entonces, el IVA que está pagando el prestador del servicio, pues prácticamente el IVA que pagó va a formar parte del costo del, en este caso, de él. Entonces, obviamente, al momento de facturarme a mí con la tasa exenta, pues deberá de incluir ese costo del IVA y me lo tiene que trasladar a mí. Lo único que está haciendo la constructora o se venía beneficiando, que es lo que nos está pasando en la realidad, es que dentro de su factura, pues es un ingreso, van a ser ingresos exentos, pero el problema lo tenemos con el prestador que viene siendo el que se dedica a los servicios parciales. Entonces, la intención del decreto es buena. La aplicación no es del todo, del todo práctico. Y ahorita vamos a ver el por qué. Asimismo, dentro de las mismas consideraciones, nos dice que un inmueble puede tener diferentes destinos, entre ellos el de casa habitación. Que se estima conveniente precisar que este estímulo, que se otorga mediante el presente decreto, sólo podrá aplicarse tratándose de servicios parciales de construcción, prestados en inmuebles que corresponden a la casa, y siempre que dichos servicios se identifiquen. Es decir, muy bien, yo te otorgo el estímulo, pero mi primera regla es que para que tú participes del estímulo, siempre el destino de ese bien tiene que ser para casa habitación. Si nosotros cambiamos el destino de la casa habitación, ahorita fue casa habitación, y el día de mañana resulta que yo lo hago oficina, pues en ese momento se va a tener que perder ese estímulo. Y ahorita vamos a ver las consecuencias que podríamos tener el prestatario del servicio. Vamos a entender por prestatario del servicio al dueño de la obra, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Continuamos. Para esto, nos otorgan el presente decreto. El decreto está integrado por tres artículos, básicamente, muy cortitos, pero que tienen muchas reglas, muchas obligaciones que tenemos que llevar a cabo. En el artículo primero, nos indica el decreto que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Los servicios mencionados deberán prestarse en la obra en construcción al propietario del inmueble, quien deberá de ser titular del permiso, licencia o autorización de la construcción de la vivienda correspondiente. Aquí están mis primeras obligaciones. Primera obligación para el prestador. Ok. Si tú quieres acceder al estímulo, deberás de prestarle, deberás de darle el servicio parcial de construcción incluyendo la mano de obra y materiales, similar a lo que traíamos a los que no prestan servicios parciales de construcción. También me define el reglamento que tengo que entregarle material y mano de obra. Ahora bien, viene la primera obligación. Para que yo tenga acceso a este estímulo, los servicios mencionados deberán de ser prestados en la obra directamente del propietario, además de contar con los permisos, licencias o autorizaciones de construcción para la vivienda, para la vivienda correspondiente. Si no cuento o muchas veces yo estoy en mi casa, habitación, vamos allá, vamos a decirle, no, no soy constructora, pero yo quiero hacer mi casa o dentro de mi casa hice una ampliación y no di, no di aviso, no saqué licencia, no tengo derecho a poder, a poder acceder a este estímulo. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere el artículo primero. Nos vamos al artículo, en el mismo artículo primero, me indica que el estímulo consiste en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado, que se cause por la prestación de dichos servicios y se aplicará contra el impuesto causado mencionado. Es decir, me vas a exentar del 100% del IVA. En eso consiste este estímulo, que me van a exentar del 100% del IVA para que en el momento en que yo cobro mi contraprestación por los servicios parciales no habrá IVA. Pero bien, ¿cuáles son las reglas? Los contribuyentes que optemos por el beneficio que se refiere a este artículo, deberemos de considerar los servicios a que el mismo se refiere como actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado y producirán los mismos efectos legales. ¿A qué se refiere esta parte? Que mis ingresos van a ser exentos. Que a eso es a lo que me refería. A lo que me refería del problema que pueden tener los que se dedican a los servicios parciales de construcción y que accedan al estímulo. Es decir, el IVA que ellos van a pagar no lo van a poder acreditar porque los ingresos que están obteniendo son ingresos exentos. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi IVA identificable formará parte del costo de mi obra. A eso es a lo que me refería. Y al momento, cuando el prestador del servicio le facture a la constructora, pues obviamente deberá de integrar como parte de su costo el IVA que pagó por los materiales correspondientes. Si no lo están haciendo, pues obviamente su costo por los servicios parciales, pues se les va a incrementar a ellos y la constructora no. La constructora lo que lo que está haciendo, si nada más se dedica a la construcción de casa habitación, obviamente la constructora lo que quiere es que me factures sin IVA para que ellos no se estén jugando con la parte del IVA. Aunque si nos dedicamos nada más y tenemos ingresos exentos por venta de casa habitación, obviamente ni siquiera tengo la obligación de tener registrado el IVA porque todos mis ingresos son exentos y el IVA que yo llegue a pagar por los servicios que me prestan, todo ese IVA va a formar parte de mis costos o de mis gastos correspondientes. Ok, si voy muy a prisa, me detienen o lo explicamos más detenidamente, ¿vale? El estímulo fiscal a que se refiere a este artículo no será aplicable tratándose de servicios parciales de construcción prestados en inmuebles que además de ser destinados a casa habitación, se destinen a otros fines, fue lo que platicamos ahorita, salvo cuando se identifiquen los servicios mencionados prestados exclusivamente en las casas habitaciones de dicho inmueble. Es decir, si ya entraste al estímulo, siempre voy a tener eficaz esos servicios fueron para casa habitación. Normalmente en las constructoras no tenemos este problema. Normalmente yo tengo mi licencia de construcción, tengo mi licencia de uso de suelo y eso está destinado para casa habitación. Y esas licencias me las van a pedir más adelante que le tengo que dar al prestador del servicio, hacerle notificación de cuáles son mis licencias de uso porque las vamos a ocupar ahorita más adelante. Muy bien. En el artículo segundo nos indica que los contribuyentes que optemos por aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el artículo primero, deberemos cumplir con los siguientes requisitos. Primer requisito, no trasladar al prestatario de los servicios a que se refiere el artículo primero de este decreto, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado. Es decir, mi CFDI que yo elabore deberá de venir con el IVA exento. Ni siquiera lo voy, no voy a hacer mención al IVA. Número dos, segundo requisito. Permítanme, perdón. En el dos, expedir comprobantes fiscales que amparen únicamente los servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, mismos que además de cumplir con los requisitos que establezcan las disposiciones fiscales, deberán contener lo siguiente. El primero, ¿a qué se refiere el artículo 2 antes de irme con lo que deberemos de integrar? Primero, cuando yo expida, muchas veces cuando yo contrato a un servicio parcial, hay veces que yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas, instálame las ventanas. Ya me instalaron la ventanería, me van a dar el servicio parcial de construcción en casa habitación, pero además de ese servicio, si yo los subcontrato para que me haga alguna otra actividad que no tenga nada que ver con el servicio parcial de construcción en casa habitación, si yo los subcontrato para que me haga otra actividad, me deberá de hacer dos CFDIs. Uno, a lo que se refiere la segunda fracción, es a eso, que únicamente me vas a pedir comprobantes que amparen los servicios parciales de construcción. Y el otro será otro documento por otro cobro adicional que me esté haciendo. Muy bien, dentro del CFDI que me está integrando, deberá contener el domicilio del inmueble en el que se proporcionan los servicios parciales de construcción. El número dos, el número de permiso, licencia o autorizaciones de construcción correspondiente que le haya proporcionado el prestatario de los servicios parciales de construcción, el cual deberá de coincidir con el señalado en la manifestación a que se refiere la la siguiente fracción, que ahorita la vamos a ver. Es decir, aquí ya de aquí de entrada ya a varios días nos deberemos de preguntar, bueno, en qué parte del CFDI voy a indicar eso. Si se supone que yo tengo un catálogo de claves y en ese catálogo de claves, pues nomás van a decir servicios de construcción de bienes inmuebles. Entonces, ¿en dónde se lo pongo? Ok. Ahorita vamos a ver otro de los requisitos que acaban, que salieron para efectos de, del, si es el complemento de servicios parciales de construcción, donde a través de ese complemento se indica esta parte. Pero cuando surge este decreto no existía el complemento que les acabo de comentar. Entonces, en la factura, pues obviamente se podía editar, se puede editar en la parte de la, del catálogo de claves y podíamos editarlo ahí mismo. O bien en la parte de las observaciones de la factura del CFDI, perdón, ahí vamos a indicarle estos dos requisitos que nos están pidiendo. Ahí se, anteriormente ahí se manifestaban o se siguen manifestando independientemente de cumplir con el complemento que nos pide la autoridad ahora por el complemento de servicios parciales.